Lo que pretendemos es, primero, como digo, provocarles, segundo, el que realmente ellos puedan colaborar junto al Gobierno de Castilla-La Mancha y a todas las instituciones en poner nuestro granito a la arena para tener acciones concretas en beneficio de que impidamos el que el cambio climático siga avanzando y, por otro lado, formarles en las acciones que creemos que son importantes, como digo, provocándoles con estos selfies, pero también con un premio a las mejores iniciativas que podremos analizar desde el Gobierno regional junto con ellos. Hay que tener en cuenta que esto se suma también, dentro de nuestra estrategia de educación ambiental, a acciones que vamos a tener también con chavales y chavalas de educación secundaria. En este caso, lo que vamos a hacer es poner a su disposición un juego que va a permitirles ponerse en la piel del hombre de hielo y ver cómo va avanzando el planeta y qué cuestiones son necesarias a abordar para evitar que sigamos avanzando, como digo, en los cambios que está provocando precisamente las alteraciones del cambio climático.